Estamos aquí junto a Talu Rivero en El Pueblo Quiere Saber. Esperá que vaya a terminar. ¿Usted tiene una pregunta? Sí, la pregunta es, ¿usted pasa música, es DJ? Sí, pasa música. ¿Qué tipo de música no pasaría jamás? ¿Qué tipo de música no le gusta? Me gusta mucho todo. ¿En serio? Sí, me gusta mucho todo, pero... No conozco mucho, por ejemplo, la electrónica, electrónica... El house. Sí, es como que me gusta bailarla, pero yo no sabría hacerlo. No porque yo, a ver, soy más DJ ocasional, no soy DJ, tengo muchísimo respeto por los DJs y yo sé que soy más, como digo siempre, que es más selectora de música, que no tengo la técnica del DJ. Sé, paso música como a mí me gustaría que me pasen ese día. Chau. Para música que no escuchás, no te veo escuchando, escuchás cumbia, escuchás también... Escucho cumbia, escucho R&B, escucho funk, escucho... Ah, sí. ¿Cumbia? Cumbia, dije, sí. ¿Qué? ¿Qué cumbia? Ahora estoy escuchando unos que se llaman Marama, que son unos uruguayos. Me divierten los mashups, en realidad yo paso mashups, que es mezclar por ahí Michael Jackson con cumbia, es una forma más amigable de mezclar el mundo. Calu, quería preguntarte por, tenés distintos perfiles de ex, ¿no? Desde Orvillier, John Penn, el chino de Garín, ahora, bueno, no es ex, pero una actual bolista. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál sería el común denominador de ellos? Hombres. Bueno, creo que sí, creo que son hombres. Todos tienen pene, nos imaginamos, pero más allá del pene... No, son muy distintos entre ellos. Ajá. No es que, digo, tienen un común... No. De verdad que no, son muy distintos. ¿Y qué te quedó como, bueno, decir, bueno, de este tengo como este recuerdo, de este otro, este otro... Ah, re íntimo. La marca de cada uno, ¿o no hay marcas? Sí, tengo... sí, marcas están, pero... me las guardo. ¿Qué cosas no te gustan de vos? No me gusta ser tan intensa a veces. O sea, hinchapelotas, digamos. Sí, ponele. No, bueno, intensa se dice. Ah, no, yo lo traduzco un poco al... No, bueno, ponemos que hinchapelotas, ponemos que hinchapelotas, al idioma pardín. Tengo una intensidad, tengo una intensidad que a veces te mando un mensaje de trabajo a las doce y media de la noche. No, me cuesta mucho como... Hasta esta hora, no, ya a esta hora en la familia, es como... Soy intensa, a veces no está bueno. ¿Es verdad que descubriste tu vocación de actriz pensando una licuadora o diseñando una licuadora? ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, está bastante... Cambiada la versión. Sí, pero si querés te la cuento muy rápido. Vamos, para adelante. No, yo quería... me gustaba mucho el diseño de indumentaria. Vivía en Córdoba y cuando me mudo... No, miento, cuando empiezo a estudiar en la universidad, me inscribí en diseño industrial porque era lo único que había de diseño en Córdoba en ese momento. Y un amigo nuestro, de la familia, que es diseñadora industrial, justo vino, así como mandado de Dios y me dijo, pero diseño industrial, moda, es un abismo. Como hay que diseñar licuadoras, autos, como te ves... No, dije, no, no, no. Entonces me dijo, no, no hagas eso. Y me puse a pensar, como bueno, tengo que cambiar ya la carrera, viste, el momento de decir el vacío de qué hago. Y sabía que me gustaba mucho lo expresivo, de alguna manera. Y cuando me voy y digo, bueno, voy a estudiar teatro, tenía que mandar una carta al director de la Nacional de Córdoba, como decir que esto era... Por favor, cambiarme de carrera, como ya estaba fuera de tiempo. Y actué muy bien y ahí me di cuenta que dije, esto... Me lo estoy creciendo yo, entonces esto puede ser real. Es la vida. Recién preguntabas, en realidad contestabas una pregunta que tenía que ver con que preferís encarar a los hombres a que te encaren por esto de que muchas veces te viene a encarar hombres que no te gustan. Ahora, la pregunta es, uno se imagina a un hombre cuando encara, más o menos con los argumentos, con determinadas muletillas, determinadas formas de ser, no es muy común que una mujer encare. ¿Cómo encara una mujer? ¿Qué tipo de cosas le dice un hombre? Le pongo acá y ya está. Ya está. Sí, no vas a hablarle, no tenés un speech. ¿No? No. Ah, bueno. Pero te puede decir que no. No, por eso el brazo. Te pasó alguna vez. Mirá, te lo acercás el cuerpo, qué sé yo. Te pasó alguna vez. Sí. Pero es muy agresivo en el sentido que, si el hombre no quiere estar con vos... No, te juro que no es agresivo. Te juro que no es agresivo. Te juro que no es agresivo. No se quejan. Bueno, obvio. No es que digo, a él, no me importa que diga mujer, no sé, no, tampoco. ¿Y con Champagne cómo fue? ¿Lo encaraste? ¿Te encaró? ¿Champagne? Champagne. Eso es una historia y te lo voy a decir a vos. Una historia brillantina que yo me la guardo para mí y para mi amiga carámbula, para contársela a mi amiga carámbula. Ya está. No voy a hablar de eso. Pero, perdón, la pregunta la hizo ella, no la hice yo. Yo te la respondo a vos. No, 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 pero yo no me metan en esto, es ella la culpa. Igualmente estaría bien que cuentes algo de John Penn también. ¿Qué querés que cuente? Cuando tenemos una Argentina que pesca ahí afuera. Yo no sé el inicio, lo encaraste, pero lo claro es que es un debate, no, 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 lamentablemente con todo lo que después se usa para decir títulos. ¿A vos te molestó que te relacionaran con John Penn? ¿Te molestó? No me interesa. Vivo, me divierte, la pasé, bárbaro, brillantina, para mí, basta. Brillantina. Fin. No, sobre el tema del vegetarianismo y el veganismo. Usted dejó el vegetarianismo en un momento determinado y se pasó al veganismo. ¿Qué diferencia hay entre un y otro? Hay un abismo de diferencia. El vegetariano no come carne, pero come miel. Por ejemplo, huevo. Sí, cosas que vengan. En realidad sí, huevos, productos, queso. O sea, les roban a los insectos y a los animales lo que ellos producen. Es un hijo de puta. Y se viste también, se viste también, usa cuero, bla, bla, bla. El vegano no come ni consume nada que venga derivado del animal, aunque no esté... ¿Y es una decisión ideológica o es una decisión que tiene que ver con el bienestar físico? Es una decisión, a mí me vino de una manera que no me lo esperaba. Yo era así, vegetariana, hacía ya seis años, pero porque tampoco me cocinaba carne, como no... No tenías necesidad. Sí, no, empezó de como... De hecho, vengo de, a ver, de Catamarca, donde criada cabrito, o sea, como no es que digo, bueno... Todo el mundo va cambiando y creo en eso también, en que uno se va, de alguna manera, progresando para mí, ¿no? En lo que uno va creyendo y demás. Y cuando... Hay una marca que se llama Nuz, que me dice, la dueña, te quiero que seas, quiero que seas la marca y me gusta porque sos vegetariana, porque no consumís animal, bla, bla. Y yo le dije, me dice, pero la marca es vegana. Y yo dije, ¿qué es eso? A mí me preguntaste, ¿cuál es la diferencia? Me dijo, todo esto, y me mostró un video de PETA, que es, tipo, si lo ves... Te haces vegano. No, pero empezás a ser mucho más consciente de un montón de cosas que por ahí no te... O sea, cuando tenés la información de si se hacerte el boludo o no. Es más ideológico, por eso. Sí, y hoy por hoy, ya lo veo y digo, no, no, no quiero, es un animal muerto. ¿Cómo es la convivencia, perdón, con tu novio, por ejemplo, también es vegano? No, yo no soy de evangelizar ni nada por el estilo, es mi camino y mi... ¿Pero a la hora de almorzar, de cenar? No, él come muchísimo vegetal y muchísimos vegetales y legumbres y demás. O sea, en ese sentido está buenísimo y si come carne es porque va a un asado o porque realmente... Y el uso y el consumo, porque no es solamente los alimentos, es la ropa, tiene un montón de cosas. Y no me gustó mucho la campera de cuero. El olor, lo siento, el olor. Es raro, pero sí, lo siento. Tiene un perro, una perra, que tiene cuenta de Instagram y la siguen 500.000 personas. No, 15.000 personas. Yo no sabía que creció tanto, 15.000. No, sí, Leona tiene cuenta. La perra, la perra tiene... Yo te voy a explicar algo. Yo te voy a explicar, tengo mi razón. Yo estaba viviendo en Los Ángeles y al principio cuando uno llega a un lugar que... Como Los Ángeles. Que no, no, digamos, es otra cultura, está sola, no sé qué. Estás ahí como tratando de... Yo estaba en ese momento haciendo audiciones y demás, pero había mucho tiempo que no estaba con mis amigos ahí. Estaba generando vínculos, pero lleva su tiempo. Digamos. Y entonces estaba, me la pasaba en el lavadero, en el laundry. En el laundry. Yo tengo un vínculo con mi perra muy... Es mi hijita, en un buen sentido. Es como, de verdad, la cuido mucho. Es como, no, no... Que también tengo charlas con gente que dice, para mí, el perro duerme afuera. Bueno, mi perra duerme conmigo, está limpio, no sé. ¿Es polista la perra? Sí, somos todos una familia. Los tres en la... Entran los tres cómodos. Todos entramos. ¿Es una perra que duerme tranquila o es una perra así nerviosa? No, duerme tranquila, ronca. Ay, qué lindo.